Muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes. Muchísimas gracias a la Cámara de Comercio, al doctor Mauricio González, por la oportunidad de enfrentar este interesantísimo tema de la fiducia ante tan distinguidos colegas. Vamos a hacer un repaso muy rápido de los elementos del contrato de fiducia para enmarcar dentro de las conferencias que los dos panelistas, distinguidísimos árbitros, muy distinguidos profesionales, el doctor Sergio, profesor de todos nosotros en materia fiduciaria, y desde luego también el doctor Hernando Parra, que nos ha acompañado en muchísimos debates sobre el asunto de la fiducia. Para empezar, mencionar que la fiducia existe desde el Código Civil, pero la fiducia es civil, y que la fiducia mercantil, se establece a partir del Código de Comercio figura que no existía en nuestra legislación. Pero si ustedes observan, la definición del contrato de fiducia en el Código solamente trae elementos, no trae absolutamente ninguna, establece ninguna esencia de lo que sería el contrato, porque la figura de la fiducia es tan amplia, es tan versátil, que caben absolutamente todas las actividades lícitas que pueden encontrarse en la materia de los negocios. Por eso me pareció muy interesante la conferencia anterior donde nos decían que todos estos contratos de colaboración precisamente se enmarcan en que en el mismo caben todos los elementos del derecho mercantil. En cambio, la superintendencia financiera sí definició en lo que es el Estatuto Orgánico del mismo lo que era la figura de la fiducia, y establece claramente los elementos como son primero un acto de confianza, la transferencia del bien presente o futuro a un patrimonio autónomo, una persona que transfiere, que es el fideicomitente y aquellos que son los fideicomitentes o beneficiarios, el elemento también muy importante en esta presentación, porque el doctor Parra nos va a presentar precisamente cuáles son las dificultades de establecer quiénes son parte en el contrato de fiducia. Definitivamente también importante el patrimonio autónomo que se crea, no es una persona jurídica, pero es sujeto de derechos y de obligaciones, el patrimonio autónomo puede contratar, inclusive puede ser patrono, y de allí también elementos muy importantes que se van a comentar en este panel. Tenemos también las tres partes, las tres partes que establece el contrato, el fideicomitente que es el que entrega los bienes, la sociedad fiduciaria que debe ser vigilada por la superintendencia financiera, a partir de la ley 45 de 1990, los bancos comerciales que al inicio podían celebrar el contrato de fiducia en general, en este momento esa figura está vedada exclusivamente al sector fiduciario. Y el beneficiario que es aquel que recibe el bien o recibe los beneficios, que puede ser el mismo fideicomitente u otro. Pero tenemos otras partes, otros interesados que participan en el contrato y son los adherentes. En la fiducia inmobiliaria se ven realmente características fundamentales de aquellos que se adhieren al contrato, son o no parte, eso es precisamente uno de los elementos del debate. Y volvíamos al patrimonio autónomo, figura esencialísima en el contrato de fiducia mercantil. Y esto lo diferencia precisamente con aquella fiducia civil que mencionábamos inicialmente y con el encargo fiduciario, que es aquel contrato que pueden celebrar las entidades públicas exclusivamente donde no hay transferencia de la propiedad. El Código de Comercio tiene varios elementos importantísimos que son definitivamente medidos no solamente en los arbitramentos, por la Corte Suprema, por las autoridades de control y son todos los derechos, las obligaciones y los elementos que son propios de la fiducia. Por ejemplo, la importancia de realizar todos los actos para poder cumplir la finalidad de la fiducia. Pero adicionalmente la necesidad es separar los bienes del fiduciario, de los del patrimonio autónomo y de todos los demás negocios que pueda constituir la fiducia. Hoy en día hay cerca de 22.000 negocios fiduciarios, entonces hay 22.000 contratos fiduciarios vigentes. Adicionalmente tenemos también la protección que el fiduciario tiene obligación de tener frente a los bienes que hacen parte de la fiducia. Esto ha sido también un elemento muy discutido, porque inclusive las autoridades de control pretenden que el fiduciario se convierta prácticamente en un auditor, en un interventor. Y si bien hay que cumplir la finalidad de la fiducia, pues no puede tener una ambigüedad o una amplitud tan grande en sus obligaciones la fiduciaria que lo llevaría precisamente a que fuera un contrato permanentemente fallido. Definitivamente también hay que cumplir la finalidad del fideicomiso. Y otro elemento también muy discutible, y hoy nada que no se ha podido configurar, y es que el Código de Comercio establece que ante las dudas que tenga el fiduciario le debe pedir instrucciones al superintendente financiero. Podemos aquí indicar que no hay una sola vez que la superintendencia haya definido o haya dado explicaciones o el contrato mismo. Tenemos pues tres tipos de fiducia. La fiducia pública, que la Corte Constitucional ya estableció y definió como aquella que puede celebrar las entidades estatales, que sea del nivel central o del nivel territorial, teniendo en cuenta que cuando hay transferencia de la propiedad y únicamente la ley expresamente lo puede establecer, hay fiducia pública y si no, hay meramente encargo fiduciario. La superintendencia financiera lo definió y dice que si le aplican todas las normas del Código de Comercio, salvo la transferencia al patrimonio autónomo. Ahora, el Código de Comercio tiene obviamente todas estas especificaciones y solamente la superintendencia nos ha establecido tipologías, tanto así como la fiducia en garantía, la fiducia inmobiliaria, la fiducia pública, la fiducia de recursos de la seguridad social y otras. Entonces, es importante porque también las tipologías que se han ido analizando en los diversos laudos arbitrales se van enmarcando también en esas mismas tipologías. En la actualidad hay 90 laudos que hemos detectado desde la Asociación de Fiduciarias desde 1992 hasta el año presente. De esos laudos hay 23 en fiducia en garantía, 29, perdón, hay 24 en fiducia inmobiliaria, 17 en fiducia de administración, 10 en tomas diversos y en otros casos hay 10. De los 90 laudos, 34 fallos a favor de las sociedades fiduciarias, 46 fallos en contra de la fiduciaria y tres casos donde se conciliaron las partes. Estamos absolutamente seguros las sociedades fiduciarias que es muy importante contar con la cláusula arbitral porque realmente esto nos ha generado valor de poder discernir estas controversias de una manera eficaz, pronta y segura. Dentro de todos los elementos que aquí se van a analizar, tenemos el patrimonio autónomo como un sujeto procesal. Precedente al Código General del Proceso, la doctrina lo había establecido, hoy tenemos la certeza de que lo es, en tanto el patrimonio autónomo puede ser demandado. Y esto realmente es muy importante, es muy interesante, teniendo en cuenta que el patrimonio autónomo es una figura anglosajona que a los jueces les da algo de sorpresa encontrarse con ese instrumento y que aún el Consejo Técnico de la Contaduría menciona que el patrimonio autónomo es un instituto financiero. En materia jurisprudencial, hemos tenido avances muy importantes. Entonces, tenemos casos donde ha habido muchas discusiones sobre a quién se debe mandar, a la sociedad fiduciaria, al patrimonio autónomo. Ese es un punto esencialmente importante. Incluso la Corte Suprema de Justicia ha definido realmente, claramente, cuándo cabe la discusión entre uno y otro. Igualmente, importantísimo definir la responsabilidad por el posible incumplimiento de la sociedad fiduciaria. Y cuándo, precisamente, la equivocación de demandar al uno o al otro puede perjudicar, precisamente, no solamente el proceso por la confusión, sino también, inclusive, los intereses de los que está presentado conciliarse. En cuanto a la responsabilidad del fiduciario, tenemos un tema muy importante, que prácticamente dividió en dos la responsabilidad de los fiduciarios. Y se trata de toda la discusión que se dio con las demandas del INURBE contra las sociedades fiduciarias. Y digo que lo marcó en dos porque pretendió definir hasta dónde debería ir la responsabilidad fiduciaria, específicamente cuando está administrando portafolios financieros. No vamos a entrar definitivamente en el caso, pero sí a manifestar que en esos casos, y aquí está presente el distinguidísimo apoderado de INURBE en ese momento, en el que estos tribunales consideraron que, primero que todo, no se le puede ceder jamás al fiduciario la gestión que es propia de las entidades estatales. No es jamás ordenador del gasto. Y la ordenación del gasto no solamente conllena, digamos, disponer de recursos líquidos, sino también precisamente establecer a quién se le puede asignar un contrato, etc. En ese momento, en esos laudos, que son cerca de siete, se definió aquellas fiduciarias que de ninguna manera aceptaron la instrucción del fideicomitente analizando precisamente la norma del Código de Comercio, fueron exonerados de responsabilidad. Pero también no fueron aquellas fiduciarias que atendieron la instrucción del fideicomitente, pero dejaron, fundamentaron todas las condiciones o exclusiones que ellas consideraban que deberían establecerse para o no aceptar la instrucción del fideicomitente. Ellas no fueron condenadas. Las únicas sociedades que fueron condenadas fueron aquellas que aceptaran la instrucción del fideicomitente, pero que no dejaron ninguna constancia, no documentaron su objeción. También son importantes laudos que acaecieron en el año 92. ¿Por qué son importantes? Porque la figura acababa de nacer, como dijimos en el Código de Comercio, pero se acababa de establecer la Ley 45 de 1990, de manera tal que hay una demanda arbitral de un banco contra otro, donde se estaba discutiendo precisamente en un contrato de fiducia inmobiliaria, si ese contrato existía o no, en cuanto no se había hecho la transferencia de la propiedad porque el bien transferible estaba embargado en ese momento y entonces había salido del comercio. Es muy importante ese laudo, porque aunque analiza que es obligación hacer la transferencia, lo consideran como una obligación de hacer y no invalida la existencia misma del contrato. Y tenemos también otro laudo muy interesante que está centrado en buscar quién era el responsable de una omisión, el patrimonio autónomo o exactamente la propia fiduciaria. Entonces, como decíamos, no solamente se esperó a tener el Código General del Proceso para solucionar algunos asuntos que estaban dependiendo simplemente de la doctrina, sino que definitivamente desde ese momento, desde los dos primeros laudos ya había un posicionamiento muy importante de esos tribunales. Y un comentario que se hace al margen, no tiene nada que ver con el trámite arbitral, pero sí es muy importante, el doctor Hernando Parra lo va a comentar en lo que hace a la finalidad, en lo que hace a la responsabilidad del fiduciario, porque la Contraloría General de la República, en una decisión muy reciente, condena a una sociedad fiduciaria, sin tener en cuenta que precisamente la ley del contrato de fiducia es precisamente el contrato, no está en el Código Comercio, porque los elementos del Código Comercio son tan generales que precisamente lo que deja es a la actividad contractual todo lo que es el ejercicio de la fiducia. Pues la Contraloría define que la finalidad del contrato no era el límite de la responsabilidad de la sociedad fiduciaria, lo lleva mucho más allá. Considera que una resolución pedida por el FIDE y comitente que daba el ámbito precisamente de cómo debería ser la actividad o la responsabilidad del fiduciario, dice que eso no era lo único, que la finalidad no era lo único, que ella tenía que precisamente controvertir esa resolución que tiene desde luego presunción de legalidad. Entonces, lo que hace es ampliar la responsabilidad fiduciaria a unos límites inmanejables. Tanto así que incluso el sector asegurador está muy inquieto porque no sabe entonces qué es realmente lo que asegura. Entonces, este es un fallo de la Contraloría, una providencia de la Contraloría que vale la pena analizar porque además compromete con la solidaridad a la fiduciaria y no limita la responsabilidad de cada uno de los actores que está investigando. Entonces, realmente vale la pena analizarlo porque mercantil o estatal, realmente todas estas normas confluyen y todas estas normas son muy importantes que las vamos definiendo inclusive por el lado arbitral. Tendremos apreciados panelistas, también un tiempo limitado, cada uno de 30 minutos y estaremos muy precisos para que pueda haber preguntas del público. Muchas gracias. Me he propuesto esta tarde presentarles una agenda muy simple, simplemente recordar que los negocios fiduciarios tienen la naturaleza que la doctora de Villegas nos ha explicado y vamos a plantear nuestro trabajo bajo tres ejes fundamentales que son los que, alrededor de los cuales, digamos, se ha debatido toda la problemática de la figura fiduciaria. El primero tiene que ver con la distinción entre patrimonio autónomo y sociedad fiduciaria. El segundo sobre el beneficiario de la fiducia. ¿Es parte del contrato o no es parte del contrato? Y el tercero, la responsabilidad del fiduciario y su evolución en la jurisprudencia arbitral colombiana. A diferencia, y con la venia, y el respeto que me merece el profesor Gilberto Peña, tengo que afirmar que yo sí creo que exista jurisprudencia arbitral porque es el dicho de los jueces, no solamente por hacerle caso al cano del externado, sino porque creo sinceramente que se trata de una línea de trabajo de unos jueces que cumplen esa función transitoriamente pero que consagran una serie de decisiones que son materia de progresivo acierto y de progresivo, digamos, perfeccionamiento. Y unas conclusiones finales que serán materia de debate posteriormente. Muy bien, en relación con la naturaleza jurídica de los negocios fiduciarios, un punto muy importante de partida es el de la Ley 45.1990. Recordamos que la fiducia no es entre nosotros nueva, llegó a Colombia como sección fiduciaria de los bancos en 1923 con la Ley 45 de ese año, pero la Ley 45.1990 dispuso el desmonte de las secciones fiduciarias de los bancos y la creación de las sociedades fiduciarias para que desarrollaran negocios independientes. Esa fue tal vez la verdadera razón por la cual se dinamizó la figura que estaba en el Código de Comercio desde 1971. De suerte entonces que en los negocios fiduciarios lo más importante y esto lo traemos precisamente lo que hoy consagran las circulares de la Superintendencia Bancaria al respecto es el sustento de confianza. Cuando quiera que se hable de confianza tiene que hablarse entonces de negocios fiduciarios. Son actos de confianza en virtud de los cuales tenemos la transferencia de bienes de una persona natural o jurídica a una entidad fiduciaria profesional para beneficio del mismo fin comitente o de un tercero. Y teníamos las modalidades fiduciarias a las que hizo referencia de la doctora Estela Villegas fiducia civil, mercantil, fiducia pública en caso de fiduciarios privados y públicos. Con la fiducia pública hay que anotar básicamente que no hay transferencia. En la fiducia pública no tenemos transferencia del activo simplemente se trata más de encargos fiduciarios pero que cobran una especial importancia en el desarrollo de las actividades fiduciarias actualmente. Entonces tenemos el encargo fiduciario donde actual no existe transferencia de la propiedad del activo la ley aplicable es más la del mandato y la fiducia mercantil donde sí tenemos propiedad y donde se crea ese vehículo tan importante que es el llamado fideicomiso o patrimonio autónomo. En el derecho anglosajón se le admite también el vehículo de propósito especial conocido internacionalmente como el SPV. En la naturaleza jurídica de los negocios fiduciarios tenemos que hacer mucho énfasis en estos actos de transferencia. Miremos nosotros cómo el fideicomitente constituye ese patrimonio autónomo pero no es que no reciba nada a cambio, recibe a cambio unos derechos fiduciarios por valor equivalente. Ese fideicomiso no tiene personalidad jurídica pero lo representa ¿quién? La sociedad fiduciaria. Recordemos ese punto. El beneficiario puede ser el mismo fideicomitente o un tercero pero ante todo ese fiduciario hoy en día esta jurisprudencia reciente apenas del 22 de febrero del año en curso establece que el fiduciario es el gestor profesional de intereses ajenos en cuanto actúe en representación de un patrimonio autónomo. Una precisión muy importante porque miren ustedes como ya en la jurisprudencia de nuestra Corte se destaca y subrayo el carácter profesional de la gestión fiduciaria. Muy bien, tenemos tipos de negocios fiduciarios también ya nos lo explicó la doctora Villegas simplemente los menciono rápidamente los de inversión los de fiducia inmobiliaria los de fiducia de administración la fiducia en garantía que debería tener mucha más importancia de desarrollo en Colombia eso sí que ayudaría a aliviar y a descongestionar la justicia la fiducia con recursos del sistema general de pensiones de seguridad social entre otros pensiones y salud y la fiducia pública que es un régimen especial para la administración de recursos públicos porque reitero no existe transferencia dentro de esa figura. Muy bien, entonces vamos a ocuparnos de tres de los problemas más grandes digamos sobre los cuales o que se han planteado para el desarrollo de la figura fiduciaria. El primero era preguntarse ¿quién es el patrimonio autónomo? ¿El patrimonio autónomo es sujeto procesal? ¿se puede mandar al patrimonio autónomo y no a la sociedad fiduciaria? ¿se deben mandar a ambos al patrimonio autónomo y a la sociedad fiduciaria? ¿cómo era eso? Y en esto les quiero decir que la jurisprudencia arbitral colombiana ha sido muy importante no solamente por el profundo estudio y por la responsabilidad con la que se han desarrollado todos estos laudos sino porque ha sido una jurisprudencia arbitral docente. El sector fiduciario ha ido de la mano del desarrollo de estos laudos arbitrales de esta jurisprudencia arbitral. Y miren ustedes vamos a ver cómo en un principio existían dudas sobre la figura. Los propios árbios los dudaban bueno aquí ¿a quién se demanda? ¿cómo es eso de que el patrimonio no es persona jurídica? Pero la figura empezó a decantarse y vamos a ver a dónde ha llegado la figura producto de ese decantamiento progresivo. Tenemos un primer caso la autora de Villegas lo mencionaba un caso de 1993 muy interesante el caso Bloc Niño contra la fiduciaria Colmena. En ese caso el problema jurídico básicamente era la responsabilidad directa del fiduciario por los perjuicios ocasionados a un beneficiario a quien no le entregaron a tiempo el inmueble correspondiente. ¿Por qué razón? Porque el patrimonio autónomo no recibió los recursos ese beneficiario demandaba unos perjuicios y cuando presentó la demanda ante la autoridad arbitral le decían pues esta es una reclamación del fiduciario pero yo estoy demandando a la fiduciaria. La fiduciaria le alegó y dijo no, aquí yo no respondo de nada este es el patrimonio autónomo porque era el que recibía los recursos y el que desarrollaba la labor inmobiliaria. Muy bien miren ustedes la tesis de ese momento 1993 apenas dos años de desarrollo de las sociedades fiduciarias la tesis que consejó el tribunal. Cuando un fiduciante o un beneficiario se alza contra la gestión del fiduciario y alega haber sufrido daño por causa de ella misma el debate no se plantea al patrimonio autónomo sino al fiduciario el que por tanto responde y comparecerá a juicio en su propio nombre y exponiendo sus particulares intereses. Miren ustedes como aquí el patrimonio autónomo no era sujeto a procesar no aparecía como tal siempre estaba la figura de la sociedad fiduciaria. Entonces ¿a quién demandar? A la sociedad fiduciaria 1993 muy bien ¿qué pasó después? Durante los años 1993 al año 2000 se dieron muchos debates entonces se inadmitían demandas está demandando mal no este se ha debido de mandarles al patrimonio autónomo solamente no a la sociedad fiduciaria a los dos a patrimonio autónomo de la sociedad fiduciaria todos los tribunales arbitrales se ocupaban de cómo llegar a esa distinción. En el año 2000 un interesante caso este es un caso contra la fiduciaria Bancop no existe ya la fiduciaria del sector cooperativo esta fiduciaria imagínense ustedes había recibido como garantía unos derechos económicos derivados de un contrato de exploración y explotación petrolera y en ese momento lo recibió y le asignó una cuantía el acreedor confiado en ello desarrolló su contrato de mutuo y finalmente ese contrato resultó fallido porque nunca se llegó a la etapa de explotación petrolera entonces vino la demanda contra la fiduciaria la fiduciaria dijo yo simplemente hice esa valoración simple y la tesis que en ese momento consagró el tribunal fue muy importante dijo en ese momento el tribunal las fiduciarias deben responder con su patrimonio cuando han incumplido obligaciones que han asumido directamente en un contrato fiduciario en este caso la valoración del activo objeto de garantía como son aquellas derivadas de la valoración acertada de los activos fideicomitivos una labor propia del fiduciario profesional y agregó la fiduciaria no responde por variaciones imprevistas en los bienes fideicomitivos siempre que al momento de constituirse la propiedad fiduciaria el bien fideicomitivo tuvieron un valor económico tasado sobre bases razonables de ahí en adelante ¿qué hicieron las fiduciarias? entonces las fiduciarias se acomodaron y empezaron a desarrollar la actividad de valoración profesionalmente con soportes con técnicos con especialistas con expertos fue un punto importante de avance porque entonces determinó que había una responsabilidad pero de la gestión propia del fiduciario no del patrimonio autónomo ¿qué pasó luego? un nuevo caso este es el caso de Vidas Canales Contra Puertos contra Fisora Tecuendama del año 2000 el problema jurídico también relacionado con un patrimonio autónomo por perjuicios ocasionados en este caso por la terminación unilateral de un contrato este era un proyecto inmobiliario el propio patrimonio autónomo había contratado en este momento un desarrollo por administración delegada terminó ese contrato unilateralmente y naturalmente el contratista demandó porque no existió a su juicio justa causa para terminar ese contrato se llevó el tema de arbitraje y con mucho acierto allí el tribunal estableció la sociedad fiduciaria ha sido demandada acertadamente en su condición de titular del patrimonio autónomo y en consecuencia sólo a este último patrimonio ni siquiera al propio de la fiduciaria se extenderán las consecuencias del proceso miren ustedes cómo el patrimonio autónomo empezó a tomar figura el patrimonio el tribunal agregó el patrimonio autónomo no es sujeto procesal pero es un sujeto independiente es un patrimonio independiente el patrimonio de la sociedad fiduciaria que eran otras cosas los que establece la ley pero fue una muy buena apreciación en ese momento porque ya se fue perfilando la responsabilidad de la sociedad fiduciaria frente a la responsabilidad del patrimonio autónomo en este caso repito el contratante ha sido el patrimonio autónomo el tribunal apreció claramente y la tesis en este caso fue muy acertada y empezó a orientar también la actividad fiduciaria y viene un caso muy importante yo creo que fue uno de los casos hito porque marcó en el sector fiduciario ya una línea de acción y por eso reitero que la jurisprudencia arbitral en Colombia en materia fiduciaria ha sido además una jurisprudencia educativa en el año 2001 en este importante laudo de hoteles limitada y prometedor internacional de hoteles contra Fidugano el patrimonio autónomo también fue demandado fue demandada a la sociedad fiduciaria y la tesis fue la siguiente en cada oportunidad es necesario que exista absoluta claridad hacer que la calidad en que actúa el fiduciario afectó a establecer si lo hace en ejecución de un encargo fiduciario específico o simplemente como persona jurídica capaz de afectar su propio patrimonio entonces miren como este tema llegó a crear algo que se llamó el deber de revelación y que dicen las sociedades fiduciarias en adelante en todos los contratos se empezó a sugerir que se estableciera cómo se desarrollaba el contrato si el contrato era el propio patrimonio en la sociedad fiduciaria o la sociedad fiduciaria en representación del patrimonio autónomo o como vocera del mismo que fue el otro vocablo que se desarrolló desde entonces ese deber de revelación fue fundamental para el sector fiduciario porque guió muchos de los resaltadores contractuales que siguieron a este pronunciamiento bien pero ¿qué ha pasado con esto? miren ustedes cómo la línea arbitral sí nos llevó a algo hoy en día los patrimonios autónomos son sujetos procesales el código general del proceso en el artículo 53 dispone que podrán ser parte en un proceso las personas naturales y jurídicas los patrimonios autónomos entonces hay un reconocimiento ya al patrimonio autónomo como sujeto procesal producto de todo este trabajo de más de 20 años casi en el desarrollo de estas figuras específicas pero también les quiero contar algo el patrimonio autónomo hoy no solamente es sujeto procesal puede ser inclusive hasta objeto de insolvencia en el año 2009 el decreto 1038 de ese año dispuso que los patrimonios autónomos con o afección o afectos a actividades empresariales pueden ser sujetos a los procesos de insolvencia en Colombia tenemos ya dos casos un caso muy importante un caso denominado Campoyo y otro caso que se está perfilando en la ciudad de Medellín donde está demostrado claramente que el patrimonio autónomo puede ser demandado inclusive puede ser llevado a insolvencia como un sujeto independiente representado siempre ¿por qué? por la sociedad fiduciaria que funja o actúe como su vocera entonces tenemos un primer tema que ya quedó despejado gracias en mucho gracias en gran parte al trabajo y a esta línea jurisprudencial arbitral tenemos otro tema muy importante el beneficiario el beneficiario es parte del contrato de fiducia segunda problemática y le resulta extensiva por ende la cláusula compromisoria una discusión de muchos años el beneficiario no es necesario que exista al momento en que se celebra el contrato fiduciario puede no existir incluso pero puede hacer uso de la cláusula compromisoria ¿qué empezó a decir la jurisprudencia arbitral? 1998 tenemos un primer caso muy importante el beneficiario no suscriptor del contrato de fiducia que contiene la cláusula compromisoria puede hacer extensiva a su favor los efectos de ella esta tesis se consagró en un laudo de leasing mundial contra FiduFest del año 1997 en un caso de una fiducia en garantía fiducia inmobiliaria y se estableció en otros casos una figura simple para amalgamar la figura que fue la figura de la estipulación por otro el tribunal consideró que en este caso lo que se está aplicando básicamente la figura de la estipulación por otro las partes del contrato fiduciario estipulan por quién por el beneficiario ese beneficiario puede existir o no es una condición suspensiva de presentarse el beneficiario puede hacer uso entonces de la cláusula compromisoria de esta manera concluye que el tribunal los beneficiarios tienen acción directa contra la fiduciaria tanto por previsión legal como por los pactos contenidos en el contrato de fiducia entonces miren ustedes como el tribunal toma entonces dos soportes el soporte de la ley y el soporte también de las estipulaciones de las partes pero la jurisprudencia es cambiante también en materia arbitral en el año 2000 tuvimos un cambio radical dentro del sector fiduciario con esta jurisprudencia que dispuso lo contrario allí la decisión fue totalmente contraria el tribunal no abocó el conocimiento de la controversia planteada por considerar que el beneficiario no es parte del contrato fiduciario no era parte y por ende no podía invocar la cláusula compromisoria que exigía en este caso manifestación expresa en este asunto un caso de una fiducia en garantía hacían uso de ella beneficiarios de la fiducia en garantía a los acreedores y el tribunal consideró que no era parte situación compleja porque los beneficiarios quedaban en un mundo en un limbo no sabían si iban a la justicia ordinaria examinaban la cláusula compromisoria no les admitían la demanda entonces o la excepción de compromiso y en línea arbitral pues tampoco eran admitidos para presentar su causa en este momento el tribunal consideró que el tercero beneficiario en todo contrato a favor de terceros y por ende con toda propiedad en el de fiducia es acreedor de la prestación correspondiente esto es de lo que el contrato le deberá por determinación de las partes de él pero no es parte sus derechos son los que corresponden a esa posición a la de tercero no a los de parte porque no lo es reiteró el tribunal en ese momento los efectos de la cláusula compromisoria exigen expresa aceptación entonces miren ustedes como en este caso retrocedimos quedamos los beneficiarios sin la cobertura del pacto arbitral de la cláusula compromisoria que estaba pactada en el contrato bien pero pocos meses después cambió la situación en el mismo año en el mismo año en este laudo arbitral de agosto de ese año el tribunal sostuvo algo diferente por fortuna para el sector fiduciario porque los beneficiarios habían quedado sin un lugar para acudir a la justicia en este caso el tribunal dijo en los contratos de fiducia mercantil el beneficiario con o sin adhesión expresa al contrato de fiducia debe ser considerado como parte principal del contrato y en consecuencia puede invocar la cláusula compromisoria el beneficiario tiene derechos que exceden a los de tercero y por lo tanto en esa condición puede extender a él los efectos del compromiso este fue un cambio fundamental por fortuna continuaron los laudos acogiendo esta tesis en el año 2004 esta tesis fue complementada porque el tribunal en el laudo arbitral de banco de vivienda contra la fianza fiduciaria dejó en claro que había fuente legal fuente contractual y volvió a hacer eco de la teoría de la estipulación por otro entonces un tema que también se superó en materia de fiducia fue este de si el beneficiario es o no es parte del contrato hoy en día nadie lo discute los beneficiarios pueden hacer uso de la cláusula compromisoria muy bien y viene el tercer tema la tercera problemática que es la responsabilidad del fiduciario y solución en la jurisprudencia arbitral colombiana este tema ha sido muy importante como la doctora Estela lo mencionó pues este este pronunciamiento si rompió en dos la historia los laudos arbitrales en materia de fiducia muy importante el laudo y muy importante también por el momento en que se profirió fue en 1999 cuando estábamos en toda la crisis además financiera la crisis del sector cooperativo entre otras cosas que fue en causa de este pronunciamiento este fue un laudo inurbe contra Fido Agraria famosísimo laudo en el sector fiduciario 8 de junio de 1999 ¿cuál es el problema jurídico? la responsabilidad del fiduciario con ocasión de la ejecución de inversiones que arrojaron finalmente una pérdida para el FED comitente de naturaleza pública un encargo fiduciario de naturaleza pública es la tipología de este contrato y la controversia ¿cuál era? la fiduciaria recibió una administración de recursos de una entidad pública recursos que estaban destinados a los subsidios de vivienda y finalmente por inversiones en entidades del sector cooperativo que finalmente colapsaron pues las inversiones no se pudieron redimir ese fue un estudio muy importante yo creo que de ahí se marcaron líneas de actuación para todas las entidades fiduciarias para todo el sector fiduciario el tribunal en ese momento se refirió a muchos temas pero el primero que planteó era el tema de la responsabilidad profesional el fiduciario es un profesional debe actuar comportarse como tal y responder como tal y dentro de esa actuación entró a calificar digamos con una gran exigencia su responsabilidad y le reiteró el fiduciario tiene deberes de previsibilidad de diligencia y de prudencia ¿cuál es el grado de su diligencia? el del hombre de empresas ordinario pero le aplico la Lex Artis es decir el conjunto de saberes propias de su profesión son exigibles al fiduciario como profesional obligaciones tanto generales como especiales dijo el tribunal pero en desarrollo de las especiales el tribunal tiene muchas obligaciones y deberes especialmente los de lealtad eficacia seguridad información consejo asesoría vigilancia transparencia fidelidad en la ejecución del contrato miren ustedes la multiplicidad de obligaciones que quedaron aparejadas a la labor del fiduciario pero dijo el tribunal bueno pero eso se puede atenuar ¿cómo se puede atenuar? depende se puede atenuar por ejemplo teniendo en cuenta quién es el cliente quién es el fiduciario quién es el fideicomitente ¿es un profesional? si es un profesional él también tiene una carga de diligencia de responsabilidad de actuación de previsibilidad que fue entre otros casos la línea para resolver la controversia planteada porque no no condena precisamente por las instrucciones quién es la persona que había dado la instrucción cómo el comité su conocimiento pero adicionalmente también se tuvo en cuenta si el contrato se desarrollaba en situaciones de urgencia o en situaciones digamos de gratuidad todos estos elementos podían surgir como atenuantes a la responsabilidad del fiduciario pero en este momento la responsabilidad del fiduciario pasó a incrementarse severamente un gran momento un gran salto en el tema de exigencia a la responsabilidad del fiduciario bien vinieron luego muchos laudos que continuaron con esta misma línea todos estos beneficianse en Cundinamarca por ejemplo contra fiduciaria central doctor Peláez que fue secretario de ese tribunal por ejemplo lo recuerdo mucho todos estos laudos que están mencionados aquí todos estos laudos recogieron esa línea recogieron la línea de exigencia al fiduciario de un comportamiento exigirle al fiduciario un comportamiento verdaderamente profesional y juzgarlo bajo ese parámetro con ese rasero de la responsabilidad profesional entonces estas tesis que fueron consagradas en laudos también tuvieron una culminación en la regulación fueron recogidos fueron recogidas por la regulación lo primero que encontramos fue que en el año 2005 la ley 964 que es la que organiza todo el sistema del mercado público de valores recogió varias de estos deberes aplicados a los intermediarios del mercado de valores por ejemplo traídos específicamente de fallos del sector fiduciario figuras como los deberes de información y de asesoría fueron traídos muchos de estos laudos del sector fiduciario y recientemente la circular de la superintendencia financiera la 024 2016 esta circular estableció en sus modificaciones recientes también una mayor exigencia a las fiduciarias en materia de desarrollo de negocios fiduciarios inmobiliarios sobre todo en cuanto tiene que ver con el deber de información todo lo que debe informarse a los clientes en los negocios de preventas por ejemplo sobre la suerte y las vicisitudes que puede correr el proyecto temas también como los de distinguir entre si es un cliente profesional o si es un cliente no profesional todos estos temas fueron producto precisamente de la evolución de esta línea jurisprudencial y tiene su consagración hoy tanto en ley como en circulares reglamentarios en circulares de instrucciones para el sector fiduciario tenemos un último pronunciamiento arbitral muy reciente que es del mes de noviembre del año pasado en un caso de un consorcio de fiduciarias contra el Ministerio de Salud en un tema del manejo de las mesadas pensionales nos llamó la atención en ese laudo también todavía una mayor precisión y mayor exigencia a la labor del fiduciario en este laudo el tribunal se manifestó así el fiduciario con ocasión de su rol profesional tiene una carga de diligencia advertencia y previsión que lo obliga a detectar incoherencias o que lo obligaba a detectar incoherencias en el funcionamiento del fondo también se refiere a unas cargas de diligencia especiales del mandatario de procurar que las instrucciones que le sean dadas se acaten que el mandatario no actúe en contra naturalmente de las instrucciones del mandante pero hace referencia a que en la labor fiduciaria no solamente se presentan las obligaciones de medio sino también de resultado siempre se ha dicho que el fiduciario tiene labores o obligaciones de medio y no de resultado nosotros consideramos que en la doctrina jurídica no hay obligaciones absolutamente de medio ni absolutamente de resultado todas las obligaciones toda obligación tiene aparejadas obligaciones de medio y resultado unas con mayor énfasis que otras pero en este caso para el sector fiduciario ha sido muy interesante conocer este pronunciamiento porque ya se fija y se señala la labor de resultado obligación de resultado que era hacer un pago correcto dentro de esas labores de medio hay unas que son de resultado como esas la fiduciaria tenía la obligación de hacer unos pagos en debida forma y el tribunal cierra diciendo el cumplimiento de las obligaciones del fiduciario en el encargo en muy poco o nada se distancia de lo que le corresponde al fiduciario cuando actúa en representación de un patrimonio autónomo entonces miren ustedes como el tribunal le dice usted fiduciario obre como administrador de dineros en encargo fiduciario o obre como tal en representación de un patrimonio autónomo tiene obligaciones muy similares o parecidas eso realmente ha llevado a un incremento repito de las responsabilidades en la actuación del fiduciario bien entonces finalmente ¿qué podemos decir? primero en estas tres conclusiones que las controversias más importantes en materia fiduciaria en Colombia han sido dirimidas por tribunales arbitrales aquí existe una jurisprudencia arbitral claramente definida y además progresiva segundo el desarrollo de la jurisprudencia arbitral ha orientado la actividad fiduciaria los laudos arbitrales repito han sido educativos en esta materia para el sector y ha incidido también en posturas regulatorias frente a la misma y tercero la progresiva determinación del alcance a las obligaciones profesionales del fiduciario en diferentes laudos arbitrales ha conducido a un juicio más preciso y exigente de la actuación de la fiduciaria al extremo que en el caso de la responsabilidad fiscal que nos mencionaba la doctora Villegas que tiene preocupación a todo el sector pues al preguntarle a los inspiradores de esas resoluciones sancionatorias muchos de ellos dicen eso lo hemos tomado de los laudos fiduciarios de los laudos arbitrales en materia de fiducia de suerte que es un tema que habrá que debatir como lo decía la doctora Estela Villegas hasta donde las fiduciarias están dispuestas a exigir esta carga de responsabilidad por su atención muchas gracias como mis predecesores quiero comenzar por agradecer la infinísima invitación que nos han hecho para intervenir en este foro y rascarme un poco en la cabeza porque naturalmente el que habla de último usualmente le quedan algunas cosas pocas por decir u otras sensibilidad bien dichas por los que lo precede saliéndome un poco en presentación quiero hacer con ustedes una primera reflexión fundamental y verán más adelante cuando lo compare con otro país por qué es tan significativo el caso colombiano no fue fruto del azar el que en estos años hubiesen producido 90 yo creo que más yo creo que pasan de 100 los laudos arbitrales en materia de fiducia esto resultó de una decisión deliberada que tomamos en los años 70 porque tal vez para complementar un poco la observación del doctor Parra las sociedades fiduciarias nacieron en los años 75 en adelante en el año 90 con la ley 45 lo que pasa es que ya había sociedades fiduciarias y los bancos y corporaciones financieras que quisieron persistir en el negocio hubieron de desmontar sus secciones para convertirse en sociedades fiduciarias pues las sociedades fiduciarias ya venían desde finales de los 70 y entonces cuando estábamos en un gremio pequeño que nació y que tuve el honor de presidir por 10 años estábamos un poco visualizando el futuro nos hicimos esta reflexión una figura que era de rancio abolengo anglosajón esta es la versión de lo que llamaríamos el trust expreso angloamericano resultaba a pesar de los antecedentes en Colombia que los eran desde los años desde el código civil pero resultaba claramente novedosa para definir las controversias que pudieran suscitarse y entonces nos pareció altamente recomendable incluir en los contratos fiduciarios que iban apareciendo una cláusula compromisoria de manera que cuando llegasen a presentarse las controversias ellas fueran resueltas por tribunales constituidos por especialistas que son las verdaderas ventajas que aporta el sistema arbitral de manera que en el caso colombiano se llega a esto porque lo anticipamos y se produce un fenómeno muy interesante y es que la inmensa mayoría de los pronunciamientos arbitrales son muy anteriores a los primeros pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia en un desarrollo inverso a lo que suele pasar en materia contractual normalmente la línea jurisprudencial resulta de pronunciamientos de las altas cortes que son seguidas después o compartidas por los tribunales arbitrales en el caso de la fiduciaria el fenómeno es exactamente el contrario y me voy a referir a varios ejemplos que lo pudieran poner en evidencia voy y expuse me puede dar una pequeñísima duplicación pero como la técnica es distinta ya Estela y Hernando presentaron con casos concretos y referencias específicas una serie de ejemplos bien ilustrativos sobre la evolución digamoslo así del pensamiento arbitral en materia de fiducia yo había rescatado para mi presentación una serie de principios digámoslo así que repasando esta lista tan abundante de laudos me suscitaron las reflexiones que incorporé en la segunda edición de este libro de negocios fiduciarios que salió el año pasado donde tengo las referencias específicas a cada uno de los laudos por eso excúseme que no las ponga aquí en la planilla pero allí están todas una pequeña cuña además para el libro que naturalmente uno se mata estudiando uno se mata escribiendo y después descubre que desafortunadamente no siempre se consulta una edición como esta nueva que está modificada en un 45% en relación con la primera pero bueno hecha la cuña que ustedes benevolentemente me admiten yo les quiero contar que rescaté digamos 12 principios que me parecieron importantes provenientes de distintos laudos que allí en nota de pie de páginas se identifican en primer lugar el interesante pronunciamiento en virtud del cual en contratos que pudiéramos considerar coligados había un contrato de fiduciaria había un contrato de mandato independiente y en el contrato de mandato había una cláusula compromisión entre las partes como siguiendo una posición que es muy fuerte en materia arbitral una atracción que permitió incorporar esa cláusula para resolver una controversia particular en segundo lugar y esto pues no es una gran novedad pero se sentó claramente en los tribunales arbitrales en muchos negocios especialmente de garantía suele suceder que el constituyente conserva la tenencia física piensen ustedes de un inmueble a un título precario un arrendamiento un comodato y entonces desde luego se discutió si la fiduciaria podía o no solicitar en su momento la entrega de esos bienes que naturalmente debían recuperarse bajo el evento que era el que ocurría de haberse incumplido la obligación principal y obviamente la posición fue pues naturalmente favorable a ese punto un tercer aspecto que me llamó la atención en varios de los fallos es que especialmente de nuevo en la fiducia de garantía se ha utilizado la expresión de entender que en las estructuras que se crean hay alguna forma de negocio de colaboración quizás en un sentido un poco distinto al tradicional de los negocios de colaboración que vivíamos con todos los contratos de distribución y similares porque el buen funcionamiento de un mecanismo como el mecanismo de garantía supone normalmente la razonable y eficaz colaboración de las partes intervinientes para que cada una aporte al desarrollo del contrato elementos sin los cuales su funcionamiento no es igualmente eficaz en cuarto lugar se definió en algunos de los laudos que los llamados certificados de garantía no eran títulos valores ni valores siquiera sino meros documentos probatorios enseguida porque se había abatido en varios casos fallos se han producido decisiones de anulación de cláusulas o de declaratoria de la inexistencia de algunas de ellas con las consecuencias que ello implica numerosos laudos se han referido a la fiducia pública que como lo apreciaron mis predecesores es como diríamos una desnaturalización de la fiducia porque no hay ni transferencia de bienes ni hay patrimonio autónomo pero su definición por la ley del año 93 la ley 80 de 93 permitió un importante desarrollo de este producto en el caso colombiano que se ve altamente afectado ahora con los pronunciamientos de la contraloría que sería lastimoso que prosperaran porque quiero decirlo como un paréntesis tengo la convicción íntima por el muy grande número de casos que he conocido a distintos títulos como asesor como árbitro del excelente servicio que el instrumento fiduciario puede prestar al estado recuerdo dentro del paréntesis debates en donde me decían pero para aquel estado para aquel estado que tiene toda su organización sus funcionarios sus competencias necesita de un negocio fiduciario si para eso está él pero resulta que no me detengo ahora pero también los pongo con toda la claridad aparte de mi libro muestro como en muchos contratos celebrados con la administración pública la utilización del instrumento fiduciario es un verdadero valor agregado entre otras cosas porque el fiduciario puede hacer cosas que la administración pública no puede hacer no puede hacer no puede hacer porque está por ejemplo ligada a normas inflexibles en materia presupuestal entonces no se puede salir de ciertos parámetros no recito poner un ejemplo de un caso concreto había un consorcio de fiduciarios que atendía el pago unas mesadas pensionales y en las mesadas pensionales los pensionados tenían que llegar el día X del mes a las 4 de la mañana a hacer cola colas eternas para que les pagaran su mesada y entonces podía ocurrir que un día a las 9 de la mañana saliera una persona medio mal encarada que les dijera hoy no vino la plata vuelve mañana filas de ancianos que de golpe algunos no tenían sino para el bus de ese día y no estoy dramatizando estoy tomando esto de un caso exacto que conocí y entonces si el funcionario público para hacerle la analogía ante esa situación quisiera hacer algo para apoyar a esa gente no lo podría hacer no lo podría hacer porque no tiene ninguna posibilidad de tomar de la caja y decirle a la secretaria vamos a darles un desayuno o vamos a ayudarles con el pasaje del busqueco pues con base en esa experiencia que vivimos en siguientes contratos para el manejo del mismo tipo de servicios se previó que el fiduciario estaba facultado claro era con cargo de unos recursos que él digamos incluía en su costo pero para poder ayudar a la gente es decir el gerente de una entidad privada un fiduciario puede decirle a la persona puede ayudar a esa persona lo que no puede ser un funcionario público y además consagramos en los contratos que si se demoraba el pago había que repararlos por el pago indemnizarlos por la demora eso no se consigue fácilmente si el servicio se presta directamente por el Estado cierro el paréntesis bueno el tema que ya se mencionó aquí de la capacidad procesal de los patrimonios autónomos simplemente quisiera hacer una pequeña anotación muy cariñosa para complementar la magnífica presentación de Estela diciendo esto es cierto que en el código general del proceso se ha establecido de manera perentoria pero ya desde el decreto 1049 de 2006 que es el artículo 25211 del decreto 2555 de 2010 se dijo lo siguiente en desarrollo de la obligación legal indelegable establecida en el numeral cuarto del artículo 1234 del código de comercio el fiduciario llevará además la personería del patrimonio autónomo en todas las actuaciones procesales de carácter administrativo o jurisdiccional que deban realizarse para proteger y defender los bienes que lo conforman con trato de terceros del beneficiario o del constituyente o para ejercer los derechos y acciones que le correspondan en desarrollo del contrato de fiducia de manera que esta norma fue interpretada claramente a partir de ese momento diciendo claro que el fiduciario actúa como un vocero pero un patrimonio que puede ser demandado pero naturalmente como bien lo notaste ahora pues el código general del proceso lo deja absolutamente nítido bueno un laudo muy interesante que corresponde a las facultades especiales que el código de comercio le asigna a el beneficiario es la posibilidad de defender el patrimonio si considera que el fiduciario no ha actuado con el siguiente vigor frente a ataques de terceros uno de estos blautos que analicé que se mencionan allí estableció claramente como estaban legitimados para defenderlo digamos estaban legitimados directamente para hacerlos lo que tiene un efecto muy importante desde el punto de vista práctico para la protección de los activos que constituyen el patrimonio los aportes sobre responsabilidad profesional los acabo de mencionar Hernando con lujo detalles ejemplos que presentó hay un laudo que utiliza casi esta frase que yo utilicé desde los años 70 y a mí me encanta yo digo el fiduciario tiene que ser una especie de fiel de la balanza uno de los valores agregados del negocio fiduciario es que en relaciones entre numerosas partes que tienen posiciones distintas y frecuentemente contrapuestas el fiduciario puede jugar un papel integrador no sólo desde el punto de vista funcional sino de ser si ustedes me permiten utilizar esta licencia una especie de permanente amigable componedor porque un buen fiduciario tiene las partes y entonces las tensiones que se generan entre ellas si es un buen fiduciario le dan un juego para poder acercarlas para poder limarlas pero en todo caso para poder hacer este papel con prescindencia y cuál fue su cliente inicial el fiduciario es el punto de equilibrio y esto en uno de los fallos que analizo se establece de una manera sumamente clara también numerosos aspectos técnicos que como dijo Hernando sirvieron de ilustración para que regulaciones como la circular básica jurídica la superintendencia financiera o después pronunciamientos judiciales los fueran incorporando y la misma legislación positiva el beneficiario dice creo que el último que menciono no es un tercero común dice uno de los laudos un poco en contravía de algunos de los que analizó Hernando dice no es una especie de tiene una especie de posición intermedia entre el tercero acreedor y el propietario y de alguna forma hago un pequeño paréntesis de nuevo lleva lleva a ligar el debate a los orígenes anglosajones del trust en cuanto el beneficiario tiene un derecho de equidad no era el titular jurídico pero se le respetaba por equidad su posición de alguna manera el código civil yo lo he dicho el código de comercio colombiano ha hecho eso al darle al beneficiario unas facultades muy amplias pero esto de alguna manera no es decirlo un poquito repetir bajo otra técnica lo que acabo de oír esto si es distinto nosotros hemos hecho una revisión de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y aquí debo decir todos debemos estar muy honrados porque por lo menos hay trece magistrados de la Corte y dos de ellos ponentes de magníficas sentencias en materia de fiducia y he seguido deliberadamente este orden para mirar las sentencias que hemos analizado y que de nuevo están allí en la página 376 y siguientes del libro para ver de qué manera o la jurisprudencia de la Corte ha seguido los previos pronunciamientos de la jurisprudencia arbitral o en todo caso son perfectamente compatibles no ha habido pues un choque que hubiese dicho cuando aparecen las primeras sentencias de la Corte descalifican lo que ha sido un proceso de formación de pensamiento a través de los tribunales arbitrales no por el contrario hay una absoluta armonía entonces lo primero interesante es esto me da mucha pena allí no puse por espacio las referencias de los casos sino la fecha del laudo el magistrado ponente y una observación que les quiero hacer porque es muy interesante el primer pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia para definir que el patrimonio autónomo debía ser demandado si era el responsable y no la fiduciaria no lo hizo la sala civil lo hizo la sala laboral de la Corte el doctor Eduardo López Villegas era magistrado de la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia donde en un caso en donde clarísimamente el patrimonio autónomo tenía que ser responsable solidario de pago de unas prestaciones demandó a la fiduciaria y todo el análisis de la Corte muestra que tendría la razón pero demandó mal porque había mandado al patrimonio autónomo que era el contratante de las obras en relación con las cuales la persona había sido contratada pero es muy interesante decirlo porque es la sala laboral y no la civil la que se pronuncia por primera vez después tenemos en agosto 3 de 2005 una sentencia de la Corte magistrado ponente Silvio Fernando Trejos aquí yo pongo una frasecita para acordarme simplemente de esto que es muy interesante y muy interesante y juega con una de las lautos que tú mencionaste y con un tema que nosotros hemos expuesto permanentemente en los foros de responsabilidad fiduciaria y es esto para que quienes contraten con la fiduciaria en efecto sepan cuál es el nivel de capacidad patrimonial de su contraparte y el riesgo que asumen en primer lugar la fiduciaria tiene que revelar claramente si actúa a nombre propio vengo como fiduciaria a contratar esta escalera mecánica o vengo como vocero del patrimonio de la esperanza lo que esta decisión de la corte dice con absoluta claridad es un gestor de intereses de tercero no puede inducir a sus contratantes a un equívoco porque allí en el debate la fiduciaria decía la fiduciaria decía no es que yo hice esto en interés del patrimonio alguna actuación que se le imputaba como negligente o imprudente y entonces la corte le dijo no señor usted tenía que haberlo advertido si no lo advirtió el tercero entendía que estaba negociando con usted y usted es el responsable de ese negocio jurídico y esto es tan interesante porque si uno toma una de las leyes menos afortunada en la práctica pero más completa en la estructura que es la ley francesa sobre fiducia uno encuentra que en el sistema francés por ejemplo hay obligaciones contables y financieras en virtud de las cuales las fiduciarias tienen que tener estados de balance y de resultados y están obligados cuando un cliente llega a negociar con ellos a decirle mire esta es la situación de los patrimonios que yo manejo usted quiere negociar con el patrimonio extra y inmobiliario este es el patrimonio de manera pues que si usted va a hacer por ejemplo la estructura de una nueva torre y esa vale dos mil setecientos millones de pesos tiene que analizar si ese patrimonio tiene una capacidad suficiente para poder responder el día de mañana o las resultas en caso de un eventual incumplimiento y eso lamentablemente pienso que nosotros no lo hacemos siempre bien para este es un foro académico queremos en el alma las fiduciarias pero hay que decir pues las fiduciarias cometen errores y un error que en mi opinión puede ser muy preguoso es no tener el grado de revelación que los interlocutores requieren para tomar una decisión informada que es lo que la ley de los mercados y las nociones de gestión profesional imponen hoy por hoy una tercera sentencia que analizamos es la sentencia de diciembre 14 de 2005 magistrado ponente el doctor Manuel Isidro Ardila Velásquez que abordó por primera vez en la corte la situación de los acreedores anteriores al negocio fiduciario ese es un tema que ha tenido una interesantísima evolución acompañada por una interpretación acogida por la superintendencia bancaria de su época que dijo esto no significa simple y llanamente que una creadora anterior al negocio pueda perseguir directamente los bienes constitutivos del patrimonio para que pueda hacerlo dijo la sentencia no sólo no es necesario demostrar el concilio fraude supuesto entre el constituyente y la fiduciaria eso es un poco inverosímil remoto sino que debe arguir un propósito útil casi diciendo lo siguiente usted no puede atacar ese patrimonio para desbaratarlo si es que no justifica que con ello el constituyente se insolventó y no tiene otra manera de responderle si tiene otra manera de responder usted tiene que atacar otros bienes antes de proceder a atacar el patrimonio autónomo yo creo que en torno a este tema que es muy significativo vale la pena que ustedes lo retengan porque allí hay un gran un gran debate y es saber que las es decir perdónenme paréntesis chico de nuevo cuando uno va a los foros internacionales y la gente lee la norma del código del comercio colombiano que dice que los acreedores anteriores al negocio pueden perseguir los bienes dicen como ha vivido la fiducia en Colombia si es que eso es la inseguridad permanente quien puede estar tranquilo si una creadora anterior real o ficticio real o creado ad hoc para crear después la perturbación aparece imagínense ustedes un proyecto inmobiliario que valga 100 mil millones de pesos y alguien de un lote de terreno en garantía y ese lote de terreno en garantía sirva para desarrollar el proyecto turístico de ese valor y cuando usted está levantando la torre le aparece un acreedor dos años anteriores con títulos impecables y ataca ese patrimonio pues el poder de chantaje es infinito y entonces uno dice como ha vivido la fiducia bueno la fiducia ha vivido porque la superintendencia los jueces y estos pronunciamientos como el de la corte dicen aquí hay una gradación en virtud de la cual no se puede atacar directamente el patrimonio en sus bienes sin demostrar el beneficio y sin demostrar que no hay otra posibilidad de cubrirse distinta a pretender la terminación del fideicomiso una siguiente sentencia de julio 15 de 2008 del magistrado ponente Jaime Rulo Paucar que nos acompaña en esta reunión y tendrá que excusarme por la simplicidad con que retengo una idea que quiero destacar de su muy buena sentencia es que allí se debatía si una propietaria de un lote de terreno o de un inmueble que estaba hipotecado podía o no transferirlo en fiducia como si la afectación fiduciaria fuera inhibitoria y el fallo del doctor Arrubla dice clarísimamente esa es una afectación prevista en el código civil que sigue al inmueble por consiguiente si usted lo transfiere lo transfiere en esa condición no desmejore nada la condición del acreedor fiduciario y el patrimonio sabe que tiene esa carga digamos que viene impuesta por la afectación hipotecaria luego tenemos un fallo de febrero 14 de 2006 del magistrado ponente doctor Carlos Ignacio Jaramillo que también nos acompaña no quiero hacer elogios innecesarios pero tal vez después de que todo paso uno no lo puede decir sin que sea sospechoso de estar halagando innecesariamente a nadie pero ese es un fallo básicamente en torno a la fiducia de garantía que es probablemente el documento más robusto que se ha escrito jurisprudencialmente hablando sobre esa institución allí hace el doctor Jaramillo un análisis exhaustivo y aunque cuando el tema no es importante hoy reitera unas posiciones que se han tomado en los lautos arbitrales y es que la disposición de los bienes en los fideicomisos de garantía no era una forma disimulada de pacto comisorio es decir de capacidad dispositiva del acreedor de por sí y ante sí apoderarse del bien sino que era la disposición hecha por un tercero a partir de la instrucción irrevocable del mismo deudor de manera pues que la norma de la ley sobre garantías mobiliarias de alguna manera le quitó interés a ese punto pero la verdad es que el análisis que hizo el magistrado Poliente fue realmente subyugante desde el punto de vista de la técnica con la que puso en evidencia y en ese momento era muy importante porque un procedimiento de la corte pues dejaba a salvo la fideicomisos de garantía que ya había venido apuntalándose a lo largo de los años pero fíjense ustedes esto fue apenas el año 2006 en junio de 2009 me parece que es la última que tengo una sentencia cuyo magistrado oponente fue el doctor William Namén Vargas digo dos cosas importantes la primera la voy a dejar para el siguiente punto el beneficiario no es parte porque ya les contó Hernando que ese ha sido un punto como vacilante en las posiciones y yo quiero decirle la mía claro está para ponerla sobre la mesa y que nos sirvan para las preguntas y el debate y que el beneficiario responde como un profesional y allí también viene la influencia justamente de los laudos que han traído que han traído muy bien afianzada la noción de responsabilidad profesional yo hago allí una pequeña digresión si ustedes me permiten que no quiere descalificar lo digo con un profundo respeto el laudo inurbe fidoagraria pero yo quiero porque aquí también tenemos el privilegio de nuestros colegas que eran los abogados del inurbe y a quien los estudié con todo el detenimiento advertir que cuando se administran recursos públicos el análisis de las obligaciones de la fiduciaria tiene que ser distinto yo no digo ni mucho menos ni muchísimo menos me estoy poniendo pues aquí a defender un tema que se escapa a esta reunión que es el procedimiento de la Contraloría pero evidentemente hay allí un elemento de interés superior que está implícito y está vinculado con la relación del negocio entonces que sucede y yo agrego este pequeño elemento lo que dijo Hernando los dineros que en el caso de inurbe y fidoagraria se colocaron eran dineros que estaban destinados a pagar subsidios de familia y que por tanto de manera transitoria se le entregaban a la fiduciaria diciendo inviértalos para tener una rentabilidad mientras van aprobándose las listas de beneficiarios del subsidio de manera que era clarísimo para la fiduciaria que era un mecanismo en un puente era un mecanismo temporal téngame el dinero téngamelo rentando mientras vamos desembolsando los subsidios progresivamente eso iba a tomar dos o tres años el problema gravísimo es que recibiendo instrucciones del instituto se colocaron los recursos en unas cooperativas absolutamente insolventes y como dijo muy bien Estela algunas dijeron yo así no le jalo y se fueron del negocio otras dijeron no le jalo mire señor que estos señores tienen riesgo el inurbi insistió y entonces lo hicieron dejaron su constancia pero lo hicieron y otras no dijeron nada sobre la tesis de que finalmente el fideicomitente es el que da las instrucciones pero atención yo no creo que eso sea tan sencillo no creo que sea tan sencillo en la medida en que se trata de recursos públicos que estaban destinados a una finalidad de interés general el pago de los subsidios y entonces la única queja que quiero hacer de ese laudo es esta el laudo trajo a la literatura colombiana el estado del arte de la responsabilidad profesional de la última publicación de Dalos del año anterior en París donde cada dos años sale y obviamente pues quienes somos lectores de la materia pues tenemos ahí todos los pronunciamientos franceses todas estas obligaciones que se han mencionado hoy salen básicamente de allí se incorporan al laudo como si se tratara de una doctrina nuestra no lo era estaban trayendo con muy era muy erudito estaban trayendo pues lo que estaba muy bien escrito en el libro de Dalos y resuelven con base en esa doctrina el laudo como si esa fuera una fuente que pudiese utilizarse en la controversia pasando por alto una disposición que en mi opinión era cardinal y es que en el artículo 1234 se le dice a la fiduciaria en una de sus obligaciones usted tiene que defender los bienes fideicomitidos contra ataques de terceros del beneficiario y aún del mismo fideicomitente de manera que la fiduciaria el fallo fue otro pero en mi opinión el fallo hubiese podido ser momento es que aun cuando usted insista yo me opongo y ya había un antecedente importantísimo en Colombia en el fideicomiso que se creó con los fondos gran colombiano y bolivariano en donde contra las instituciones del fideicomitente el fiduciario se negó a actuar era muchos años antes pero como la gente no mantiene la memoria hoy hablaba con Sarita eso el señor Ortega Gasset decía en su libro famoso la rebelión de las masas la masa no tiene memoria la memoria es individual y por eso una labor de los profesores que tenemos es justamente traer a cuento en los centros de pensamiento lo que ha pasado para que las nuevas generaciones sepan que ha sucedido pero bueno eso es un paréntesis voy a ver de donde me perdí en ese paréntesis bueno el fiduciario responde entonces como un profesional las partes en el proceso arbitral allí tengo que complementar este tema que tan juiciosamente presentó el doctor Hernando Parra y decirles que tal vez y oyendo lo que él dice muy bien expuesto me parece que es que el problema hay que reenfocarlo así tres cosas en mi opinión absolutamente claras él las dijo el beneficiario no se requiere para el perfeccionamiento del contrato puede estar y en muchos contratos lo está pero no se requiere el contrato se forma entre el fideicomitente y el fiduciario segundo me parece que ha habido una gran unanimidad una posición muy pacífica en la doctrina jurisprudencia en el sentido de que se trata de una estipulación no por otro para otro puede coexistir con una estipulación por otro porque pueden establecer sus obligaciones a cargo de ese beneficiario pero normalmente estamos hablando de estipulación para otro como dice la legislación francesa entonces lo que desde la famosa sentencia de la corte suprema de justicia se dijo fue ese beneficiario es una parte sobreviniente el día que él acepta la estipulación a su favor entra a ser parte del contrato pero entra a ser parte del contrato no en su plenitud entra a ser parte del contrato en aquello que dice con los derechos que se le están asignando ahora bien por eso me parece a mí que no se puede en primer lugar decir simple y llanamente si puede o no utilizar la cláusula arbitral por dos razones fundamentales además si ustedes me permiten la primera porque en el sistema colombiano el principio general es que usted someta las controversias a la jurisdicción ordinaria de manera que si va a ir a la jurisdicción arbitral tiene que partir de la base que es una excepción y como se ha dicho claramente y se ha reiterado la ley más reciente en Colombia que se trata que el pacto arbitral es un negocio jurídico es indispensable analizar el negocio jurídico y su objeto para saber hasta dónde se extiende el pacto porque es que usted puede hacer un pacto arbitral y lo sabemos los abogados que lo hacemos limitando a ciertos aspectos del contrato por ejemplo claro que lo puede hacer de manera amplia como pasa en la inmensa mayoría de los casos cuando uno lo hace exante y es someter a la decisión arbitral cualquier controversia que se suscite con motivo de la celebración el desarrollo y la transmisión del contrato pues tenemos las cláusulas ya digamos sabidas de memoria pero también lo puede hacer en curso de un proceso cuando surgen dificultades que se pueden digamos así ubicar encapsular y decir voy a constituir un tribunal de investigador para que resuelva este punto esta mañana cuando oíamos la interesante presentación sobre los amigables la amigable composición oíamos justamente como como en la vida práctica no es que uno discuta todo no discuta nada no es que hay algunas cosas que se discuten y otras que se pueden acordar entre las partes oíamos esta mañana hay algunos problemas técnicos pues que hay que buscar poner las manos de técnicos pero entonces lo que quiero decir es primero la el arbitramiento es una excepción y es una excepción cuyo alcance depende del objeto del negocio jurídico que le dé nacimiento a voces de nuestra ley actualmente vigente entonces yo voy a decir esto que vamos a hacer una necedad el beneficiario puede prevalerse de la cláusula compromisoria depende depende si naturalmente se redacta el contrato de manera que al notificarle su condición de tal y los beneficios que se derivan de aceptar a tal se le dice y ya hay modelos de cláusula que lo sugieren que acepte el contrato en todos sus términos especialmente en lo que dice con la cláusula compromisoria pues naturalmente pero si no lo dice y estoy pensando en un debate que tuvimos en la Academia Colombiana de Jurisprudencia no sé si el presidente estará en nuestra sesión pero está con nosotros todo el tiempo pues en ese debate que tuvimos y está publicado en una de las revistas de las obras advertimos que la interpretación es restrictiva como es una situación excepcional usted no la puede ser tan amplia más allá de lo que el negocio jurídico establezca entonces es lo único que quiero decir ahora bien quiero acompañar a Hernando en el sentido de entender que es muy conveniente que el beneficiario pueda prevalecer la cláusula finalmente la estructura del negocio se hace a favor de él entonces resulta un poco tú decías se quedan los beneficiarios mirando un chispero decían las abuelas de manera pues que yo creo que tiene sentido que eso sea así pero quiero hacer esa precisión no es que se pueda decir sí o no en abstracto hay que decir sí o no en concreto analizando la cláusula hay que analizarla bueno jurisprudencia internacional yo quiero pues compartirles esto y pedir excusas porque nos han pedido que hiciéramos algo pero después de buscar mucho curiosamente estaba buscando por todas las fuentes y me encontré y me encontré con que el mejor documento está publicado en la revista de arbitraje que publicamos en Colombia la revista internacional de arbitraje aquí están varios de los miembros del consejo directivo en el número 23 que se publicó en noviembre me parece del año 2015 y es un trabajo hecho por una pareja de investigadores mexicanos que se llaman Edgardo Muñoz y Sofía Llamas arbitraje de disputa en fideicomistos mexicanos una pareja hecha a la medida así se llama el trabajo que tiene por cierto 91 páginas me la sé porque hoy a las 5 y media estaba releyéndolas para ver qué podía decir sobre eso durante esta conferencia y la verdad y lo tengo arriba es esto lo que dicen estos autores en un artículo en un trabajo documentadísimo con una fuente bibliográfica que a quienes escribimos sobre esto nos encantaría no es cierto el libro del doctor Ernesto con una cierta complicidad intelectual un digamos material bibliográfico fantástico dice en los países del common law ha habido muchas tensiones en torno a la utilización de la clausura arbitral para resolver problemas vinculados con el trust y esos problemas tienen dos planos distintos ha habido la tensión y la negativa a utilizarlo en todos aquellos trusts que llamaríamos de beneficencia o familiares o sucesorales porque normalmente se trata de materias que no son arbitrables hay allí muchas instituciones que están ligadas con disposiciones de orden público que protegen por ejemplo situaciones familiares donde las hay legítimas en los países que no es el caso del common law pero digo de esa naturaleza pero ha habido una tensión que es formal y es que por años la literatura anglo-norteamericana había sostenido que una de las diferencias fundamentales entre el trust y el fideicomiso es que el trust era una institución no era un contrato y resulta que con ese argumento pues como normalmente nuestros pactos arbitrales son eso un negocio un contrato entonces eso les causaba un problema enorme pero eso en mi opinión está totalmente digamos desvirtuado es un debate viejo y cansado yo tuve la fortuna y perdóname que cuente cosas personales pero es que animo a algunos de los presentes de darme un año sabático hace tres años y estar un año en Nueva York en la Universidad de Columbia como visiting scholar y trabajar con los principales profesores norteamericanos del trust y leer y cartearme con el profesor John Lambain de Yale que tiene un trabajo que está a disposición de los investigadores amigos de todos ustedes que dice la fundación contractual del trust y dice es un mito que nos hemos pasado 300 años discutiendo una cosa el trust puede nacer de un contrato entonces digamos esa tensión en el sistema del common law en mi opinión está desapareciendo pero lo interesante del trabajo de estos muchachos porque uno dice muchacho a todo autor que tenga un año menos que uno es que después de hacer un análisis exhaustivo para decir la ley modelo uniforme de un citral sería perfectamente compatible con lo que es el fideicomiso mexicano y lo analizan muy bien llegan a esta conclusión no hay jurisprudencia arbitral en México en México la primera ley fue de 1924 en 1932 se dictó una ley que es la ley de fideicomiso 30 años antes que la ley colombiana que es nuestro código de comercio las cifras mexicanas son 7 veces las cifras colombianas y no hay jurisprudencia arbitral ¿por qué no hay jurisprudencia arbitral? entonces tienen que excusarnos que digamos como decíamos en el colegio que nos las demos porque nosotros tuvimos la previsión de incluir al nacimiento la figura la cláusula compromisoria de nuestros contratos por eso tenemos jurisprudencia arbitral en México no hay jurisprudencia arbitral y las explicaciones que hizo la gente y da una serie de explicaciones aquí la justicia no les interesa es costosa pero ven ustedes el contraste y déjenme darle las cifras de mexicanas en términos no absolutos sino relativos que son impresionantes tanto para México como para Colombia pero más México que Colombia en México se manejan activos por fideicomiso al cierre año pasado que equivalían al 52% del Producto Interno Bruto y en Colombia al cierre del año pasado manejamos activos por fiducia equivalentes al 47% del Producto Interno Bruto entonces cuando usted en una conferencia internacional da un dato de estos no importa cuál sea el Producto Interno Bruto de cada país participante cualquiera que sea el tamaño el 47% es una locura bueno pues entonces esta es la referencia que quería hacer a la jurisprudencia internacional que es pobre pero recomiendo la lectura de este artículo y recomiendo las fuentes de este artículo que son magníficas donde encuentra uno digamos muchos debates sobre lo que ha pasado especialmente en el sistema anglosajón bueno yo tiene unas anotaciones sobre las intervenciones de Estela ya en el punto penúltimo para terminar pero no tengo sino dos cosas que quería ya una la anticipé que nacieron a partir del 75 que era estipulación para otro fundamentalmente parte sobreviniente y obligaciones profesional de manera pues que ya los comentarios que quería hacer a sus intervenciones los formulé felizmente no tengo que repetirlos y tal vez para terminar quiero decirles que y lo dijo ya Hernando entonces excusenme repito lo que él dijo bien dicho difícilmente encuentro un sector donde la jurisprudencia de los tribunales de habitamiento haya tenido un aporte más constructivo en la formación de un pensamiento jurídico que el que hemos tenido en Colombia con el tema de la fiducia si uno le suma a eso la labor importantísima en la superintendencia y ahora a partir de los años 2000 las sentencias de la corte suprema de justicia uno entenderá por qué se trata de una figura que hace parte inherente a la actividad empresarial colombiana déjenme decirles esto para quienes para todos ustedes en sus oficinas de abogados para todos los asesores consultores en Colombia no se hace un proyecto de mediana importancia sin que se pregunta quién es el fiduciario usted está hablando con los banqueros para un project finance y le dicen quién va a ser el fiduciario así a quién le entregamos el dinero para que lo reparta quién va a ser los cobros quién va a ser la titularización de eso quién va a dar las garantías es decir la fiducia se ha convertido en Colombia en un instrumento realmente como somos seres humanos debe haber toda clase de errores habrá cosas y obviamente somos los primeros en censurar cualquier error mala aplicación pero la institución como tal yo los invito calurosamente en esta reunión para despedirme a que la defendamos a que la defendamos con vigor y a celebrar de qué manera para este centro de arbitraje resulte significativo registrar como una materia como la fiducia ha sido objeto de pronunciamientos tan importantes a lo largo de estos últimos años muchas gracias las nuevas normas sobre la parte contable financiera las normas internacionales financieras manifiestan los siguientes para Colombia ¿a quién se le aplican las normas financieras internacionales? a la sociedad fiduciaria definitivamente se le aplican las normas plenas a aquellos patrimonios autónomos que participan en negocios públicos titularizaciones por ejemplo se les aplican las normas contables plenas a los patrimonios autónomos que tienen características de empresa se les aplican las normas de la clase segunda es decir como si fueran pymes y a los patrimonios autónomos restantes no se les aplican las normas financieras se le aplican al fideicomitente porque el patrimonio autónomo exclusivamente tiene registros que le entrega al fideicomitente para que él no solamente lleve sus estados financieros sino que tribute eso es muy importante y eso fue un gran esfuerzo de la industria porque se entendiera así en la parte fiscal de cómo deberían ser los registros de los patrimonios autónomos eso es lo primero lo segundo es que la superintendencia tiene tan presente que este contrato es confianza y seguridad que tal vez me atrevo doctor Sergio a manifestarlo es la actividad financiera más regulada que tiene el país el ciento por ciento de los contratos de fiducia que se celebran tienen que ser transmitidos en forma inmediata a la superintendencia financiera y además la superintendencia en estos patrimonios autónomos de la clase uno y dos tiene estados financieros que se le transmiten mensualmente y en los demás le transmiten datos financieros para efectos de supervisión también mensualmente de allí que las fiduciarias tengan por todos los rubros sistemas estadísticos y sistemas financieros que todos pueden conocer no solamente en las páginas de la superintendencia sino de la asociación eso es muy importante para ratificar que tenemos transparencia por último Sergio y Hernando bueno primero excelentes como asociación lo digo y creo que en eso pues el público que había confirma la maravilla de las presentaciones de ustedes pero decirles que hay un tópico en una de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia habla para los profesionales creo doctor que es la suya que habla de la culpa leve agravada para los profesionales y esto aplica definitivamente al sector fiduciario justo o injusto nosotros lo hemos asimilado y consideramos realmente que el deber profesional del fiduciario tiene realmente una alta gradualidad sobre la cual tiene que responder y adicionalmente doctor usted luchó en la ley 80 de 1993 por aquel capítulo de fiducia creo que a usted inicialmente no le gustaba ¿verdad? pero confirmamos hoy en día que el capítulo de la ley 80 fue importantísimo para el sector fiduciario y le permitió también un crecimiento fundamental ahora también hay una excepción porque yo estoy de acuerdo con usted es espurea el encargo fiduciario pero también usted contabilizó en su libro que hay cerca de 20 o 25 leyes que autorizaron para que haya transferencia de la propiedad en aquellos casos en que la ley justificó que con recursos del estado realmente se pudiera transferir y también adicionalmente explicar por qué realmente la ley 8093 estableció esa prohibición general con su excepción para preservar la unidad presupuestal ¿cierto doctor Sergio? usted me ayuda simplemente cuando usted le dice que no no me gustaba es que les cuento esto un poco como anecdóticamente cuando llegué al congreso a la comisión donde se debatía me encontré con un artículo aprobado que decía prohíbe a las entidades de derecho público celebrar cualquier tipo de negocio fiduciario bajo cualquier entonces ante esa situación pues que era una cosa extrema de alguna manera terminamos aceptando de buen gusto que se dijera algo y se consagra esta figura que es distinta pero que como tú dices ha sido muy importante porque las cifras que se manejan de fiducia pública lo son yo creo que eso ha sido durante muchos años un buen digamos una buena presentación para las contralorías que les produce mucha inquietud de cómo se manejan los fondos bueno aquí hay varias preguntas muy interesantes que les voy a formular a usted doctor Hernando la cláusula compromisoria estipulada en el contrato de fiducia vincula al patrimonio autónomo es una buena pregunta y precisamente se resuelve desde el punto de vista de declarar en qué condiciones se suscribe esa cláusula compromisoria en muchos contratos fiduciarios se establece que la cláusula de compromisoria la suscribe la fiduciaria para sí misma y también como vocero del patrimonio autónomo resuelto el asunto doctor Sergio en la fiducia en garantía el fiduciario es realmente un tercero pues me imagino que se refiere a la última observación que yo hice a mí me parece que el fiduciario es un tercero frente al deudor que debe satisfacer la obligación y tal vez déjeme recordar para poner esto en contexto si estoy interpretando bien la pregunta el problema que se resolvió en la sentencia que fue el ponente el doctor Carlos Ignacio Jaramillo era si cuando un fiduciario procede a vender los bienes del doctor insolvente actúa en nombre de él como si estuviera apropiándose para sí de los bienes en una garantía que estaba prohibida porque se consideró un pacto comisorio y en ese caso yo creo que el fiduciario es una persona distinta al acreedor que actúa justamente no en su interés propio sino por instrucciones del deudor que es lo que dice la sentencia y habíamos dicho siempre de manera que desde ese punto si esa era la inquietud me parece que sí para ese efecto debería considerarse un tercero es decir una persona distinta del deudor bueno el tema de fiducia realmente la educación financiera es fundamental aquí están haciendo una pregunta que hace menos de un mes debatimos en un foro donde Hernando y tu hijo estuvieron presentes en el contrato de fiducia en garantía se entiende incorporada una garantía mobiliaria si esto es así se puede acudir a su ejecución en los centros de arbitraje y conciliación esto es como la segunda parte creo que esta pregunta tiene dos capítulos muy interesantes el contrato de fiducia en garantía ha sido contemplado como uno de las modalidades de garantía fiduciaria pero su efecto específicamente está en el registro desde hace ya 10 años se quisiera registrar la fiducia en garantía antes en el registro mercantil de la sociedad fideicomitente ahora en el registro particular que ha creado Confecámaras al respecto entonces ese es el punto fundamental para efectos especialmente de prevalencia de esa garantía ante un proceso de insolvencia no es necesario ejecutarla en un centro de arbitraje como quiera que las cláusulas del mismo contrato fiduciario pues previenen la ejecución por parte de la fiduciaria naturalmente repito previo al registro correspondiente en esta modalidad o en este sistema que lleva Confecámaras sobre garantías mobiliarias realmente la industria fiduciaria colombiana tiene un reconocimiento muy importante a nivel latinoamericano lo que Sergio nos ha explicado suficientemente que inclusive en los Estados Unidos tendrían pensado tener la posibilidad de la fiducia corporativa que no tenemos y que tenemos en Latinoamérica que no es propiamente el trozo anglosajón y que se deriva de la experiencia mexicana pero realmente yo les puedo asegurar que las cifras mexicanas son importantísimas que los desarrollos especialmente doctrinarios que han tenido ellos también particularmente han aportado pero Colombia es preponderante en fiducia y yo pienso que realmente la exigencia de la superintendencia que también yo creo que ha hecho un aporte muy importante desde el punto de vista doctrinario exige el deber de revelación la pregunta es muy interesante pero yo pienso que entre otras cosas doctor Hernando y Sergio pues parte de este deber la superintendencia lo ha suplido con las exigencias que previamente ha tomado entonces ¿cómo debe aplicar el deber de revelación respecto del tribunal de arbitramiento cuando la parte es el patrimonio autónomo debe revelarse también respecto de la sociedad fiduciaria? como lo dije sí el deber de revelación tiene que ser amplio y previo precisamente para que los tribunales no encuentren una dificultad en establecer a quién le aplica entonces ese deber de revelación siempre tiene que ser amplio y de suerte de tal suerte que el tribunal no ha tenido ningún problema si se declara que es aplicable para la sociedad fiduciaria y para el patrimonio autónomo que representa esta está un poquito más complicada dice que es para Hernando dice en caso de que un patrimonio autónomo se liquide ¿tú entenderías? en caso de un patrimonio autónomo se liquide sin decir nada sobre las acciones judiciales ¿el beneficio puede ejercer las derivadas de un contrato de compraventa celebrado por el patrimonio autónomo? sí esta es una la entiendo es una figura interesante muchos patrimonios autónomos se crean para facilitar las liquidaciones de sociedades entonces entiendo que existen patrimonios autónomos creados para facilitar la liquidación porque simplemente se adjudican derechos fiduciarios y se terminó la liquidación de la sociedad pero si en desarrollo de ese patrimonio autónomo que recibe bienes de la liquidación se celebran negocios jurídicos que tengan contemplados clasura compromisoria pues se aplica la clasura compromisoria derivada propiamente de ese negocio aquí como que están observando que hay una cierta aprehensión de qué pasa con contratos que no se han perfeccionado y se celebró el patrimonio autónomo pues esa es una de las complejidades en fiducia que las liquidaciones de contratos fiduciarios pues tienen que digamos asumir todas estas incertidumbres pero las tienen que terminar ¿verdad? y si no sería demandado pues hubo cero ¿estamos de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo Sí, estoy de acuerdo Pues muchísimas gracias creo que ha sido más interesante para nosotros y ojalá para ustedes y realmente pues también estamos sorprendidos de tener un numeroso público en un contrato nuevo pero que realmente ha tenido un desempeño tan importante que el 52% del PIB nacional es realmente los activos administrados por las sociedades fiduciarias actualmente Bueno, doctora Estela doctores Parra y Rodríguez mil gracias por sus aportes a este segundo congreso de arbitraje nacional e internacional a ustedes mil gracias a las 7 y media de la noche tenemos un cóctel que tendrá lugar en la piscina infinita ubicada en el piso 10 de la Torre del Mar del Hotel Las Américas los esperamos para que compartamos aún más en este segundo congreso mil gracias gracias aplausos Gracias por ver el video.